Música Estoy cociendo unos frijoles porque les voy a hacer una receta bien deliciosa Ahorita que estén, les voy a enseñar Me puse, son las 8 de la noche y hoy es lunes, 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 no te me escondas ¿Qué día es hoy Luisito? Oh, 16, pues hoy es 16 de septiembre, hoy es el día de la independencia de México Luisito ¿No sabías? Me puse a limpiar aquí, me paré tarde también, la bebé está enfermita, como que le da fiebre, se le quita Luisito también se puso mal ayer Y aquí tenía, Dios de mi vida, no se podía poner nada en la barrita, nada, miren el trastererío que ya lavé Y ya guardé trastes, tenía, todos los vasos los tenía sucios Porque el viernes este, vinieron mis tías ¿El viernes o el sábado? El viernes, ajá Vinieron, y el sábado nos fuimos al Six Flags, ya no hice nada, no van a laver, pues eran puros vasos Con soda, más que nada eran vasos, cacerolas grandes, nada más esta y esta Eran las grandes que tenías, puro vaso y platos Y este, y no hice nada, no hice nada el sábado y el domingo me tuve que ir a trabajar tempranito porque Ay, estamos solos Mi viejito nos abandonó No digas eso Es que no digáis No, no nos abandonó por gusto Se fue, se tuvo que ir por trabajo Se tuvo que ir por trabajo, ya cerrar la ventana Se tuvo que ir por trabajo Y este, ay estos Niños, miren, yo tenía la sala limpia Bueno, limpia está, no está sucio el piso, está bien trapeado Está bien trapeado, ¿qué andas haciendo? Tíralo a la basura Ay, mi moco Está bien trapeado Vete para allá y ponte un pamper, rápido Un pamper, una trucita Este, no está sucio, pero está, hay muchos juguetes tirados Y cobijas, y bueno Ya saben que yo nunca acabo Y hoy es lunes y se preguntarán Pues tú, ¿qué estás haciendo aquí? No es que trabajas Sí, trabajo Porque, pues mi bebé está En tamaleta, mi pinciseta Ay, no la quise dejar, pobrecita Como está, es que nunca la doy a cuidar Pues sí, cuando viene mi suerita, sí Se deja que la cargue Y todo Pero yo digo, ya para estar, este A estar Estar mucho tiempo así Pues como que extraña a uno Y ayer este Pues sí, lloraba por ratitos Y pues como tiene fiebre, le da Y se le quita No la quise llevar Ay, señor Oigan, no Acabo de lavar trastes No, acabo Por donde quiera salen vasos Platos Y bueno, ahí tengo los vasos del Six Lights Ay, ahora también para acá, para el cuarto Nunca acabo Nunca acabo Pero hoy lo que voy a hacer Me voy a poner a limpiar Como Voy a esperar a que los niños se duerman Voy a esperar a que los niños se duerman Ay, no Este Marquitos Ay, este Marquitos Me va a Me va a sacar canas rojas Mira nomás Mira nomás Pero les digo, ahorita Ahorita me voy a poner a limpiar mi cuarto Ya que se duerman estos niños Ya que se duerman Con que era Luisito y Mateo Duermen acá en su cuarto No les voy a Este, voy a Yo voy a limpiar mi cuarto Cuando ellos ya estén dormiditos Voy a despertar a esta osillera Niño Luis, ¿le pegaste? Si le pegaste No me estés echando mentiras Ya tengo que Tú no les puedes estar pegando ¿Eh? Y tú cálmate Marquitos Cálmate Ya Luis ya se siente grande Ajá, este Lo que me importaba Va a limpiar Era aquí Dar una trapezita Aquí en la cocina Así para cuando Y ellos se duerman Pues ya no hace ruido Yo aquí Y allá en mi cuarto Pues ya no se voy a ir Tanto para acá Ya van a estar Estos frijolitos Voy a dejar que se enfríen Un poquito Si los alcanzo a hacer Los voy a machucar Para la receta que ocupo No los necesito Machacar Digo, no los necesito guisar Los voy a nada más Aquí donde se están cociendo Donde se están cociendo Los voy a machucar Todavía les falta Un poquito Todavía están Todavía están Un poquito Duritos Y Ahí está mi muchacho ya Que ya casi le sale el bigote Le da vergüenza Mamá Está bien sucia también Mi madre Ahorita la mamá Cambia Mamá Mamá Agárrala bien Mi amor A ver Ahora di papá Papá Ay Cuisita Marquitos Ven Ven Dame eso No te quiero pegar Si yo voy a quitártelo Te voy a dar un manazo Así es que tráemelo tú mejor Seguimos Aquí seguimos Ya son las nueve De la noche Y yo apenas Les ando haciendo De comer A mis bendiciones Bueno No No de comer No creen que lo han comido En todo el día Ya comieron Temprano les hice Bueno A Marquito le hice Macaroni Y es lo que comió Cuando Es lo que comieron Los demás Cuando llegaron Espérate mi amor Cuando llegaron De la escuela Pero ahorita Pues para que no se vean Con la pancita vacía Les ando haciendo unas Miren lo que les ando haciendo Estas son sopas Ay mi dedo Mi dedo Estas son sopas Yo les llamo Sopas de huevo Nada más doro la tortilla Y le pongo huevito Espérenme No prendas la música Ok No la prendas No Hasta que yo termine Le pongo este Le pongo esto Y le pongo huevos Le pongo huevitos Ay me da cosa Pero con una mano No puedo Espérenme Yo nada más doro la tortilla Le pongo huevo Y sal Y es todo Me encanta Cuando yo estaba chiquita Eso es lo que mi mamá Le hacía mucho A mi A mi bisabuelito Ay me acuerdo todavía De mi abuelito Él vivía Él tenía su casa Tenía su casita Pero en las tardes Había veces que se iba a dormir Allá en la casa De mi abuelita Y cuando él se iba a dormir Allá en la casa De mi abuelita Siempre le decía A mi mami Que Ya en las tardes Le decía a mi mami Que O si mi mami Le preguntaba Que si no quería De cenar Él siempre quería Esas sopas Sopas con huevo Yo así Pues así Era de chiquita Sopas de huevo Ajá Les digo Este Siempre Si mi mamá Le preguntaba Que quería de cenar O si él le pedía De cenar A mi mami Siempre era esto Sopas de huevo Siempre Y a mí me encantaba Que mi mamá hiciera Y tengo ya mis frijoles Ahorita ya les voy a grabar También la otra La receta De Lo que les voy a hacer Les voy a hacer Unos frijolitos puercos Me encanta Y además ahorita Como Me tardé poquito Para ponerles el huevo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tengo que ver los grapes Le hacía mucho Bueno más bien Era lo que mi abuelito Le pedía todo el tiempo Le pedía sopas de huevo Y a mí me encantaba Que hiciera eso No sé cómo les llamen Yo las conozco Por sopas de huevo O tortilla con huevo Pero no es sopa Bueno sopa de huevo Sopas con huevo Hola hola Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo han estado? Yo muy bien Gracias a Dios No les he grabado En toda la semana Porque Ay si vieron que semana La que he pasado Mi viejito no está Se fue desde el domingo Nos mandaron a trabajar Lejos de nosotros Nos mandaron para Georgia A Dárquete Se fue a trabajar Espérate mi amor Déjame echar el chisme a gusto Bebé Déjame echar el chisme a gusto Vamos a chismorrear a gusto Mamá Ya mamita Ya mamita Ya mamita Ya mamita Ya se desesperó Ya no quiere más Las greñas mamá Y nada más Nada más ¿Cómo te estáis poniendo mamá? Linda Toma Agárratela tú Agárratela Porque quiero acabar De lavar los trastas Para luego darte un baño Porque Mira cómo andas De meca Ajá Hoy es Jueves 19 de septiembre Del 2019 Y hoy es Cumpleaños de mi hermanita Chula Hermosa Preciosa De mi hermanita Ana Hermanita te quiero mucho Tú sabes bien Cuánto te quiero Que cuentas conmigo Para todo Ya sabes Aquí me tienes En las buenas Y en las malas Deseo de todo corazón Que Diosito te Te permita cumplir Todos tus sueños Y tus metas Que te la pases Muy bien Hoy en tu día Y si Todo lo mejor Para ti Hermanita chula Y felicidades También a todos Los que estén Cumpliendo hoy En este día O ayer O estén Por cumplirlos Muchas Muchas felicidades Que Dios Me los bendiga Igual Les deseo Todo lo mejor Que cumplan Todos sus sueños Todas las metas Que tengan Por cumplir Y si Y yo Como les estaba diciendo No les he grabado nada Porque han dado Bien apurada Y también pues Media tristona Porque extraño El señor secretario Pero ya mañana Regresa Primeramente Dios Ya va a estar aquí Con nosotros Niña Ya va a estar aquí Y pues si Ay no Estaba viendo En el facebook Cambiando el tema Drásticamente Que feo Está en Houston Verdad Ay espero De verdad Que estén bien Letty Letty Vlogs Ella está ahí En Houston Carol Lux También de verdad Espero que estén Muy bien Oyuki La familia En Texas También están ahí Espero de verdad De corazón Que estén muy bien Que no les No El agua No les haya afectado Sus casas Yo tengo familia También en Houston Ya le hablé a mi tía Y gracias a Dios Están bien Ya se salieron De su casa No ha entrado El agua Dentro de la casa Pero si ya la tiene Ahí el agua Espero que no Que no suba más Así que mis oraciones Para ustedes Espero que estén bien De verdad De corazón Ay no No ocurren Ustedes Que siempre Siempre Hay aquí Ustedes Están inundados Y aquí Que no nos llega El agua Voy a Están nublados Ya mi amor No llueve Si vieran Como está la yarda A ver si ahorita Les enseño Está partida Está abierto Está seco Es raro el pedacito Que está verde Bueno y nosotros No la regamos No me da tiempo De estar regando la yarda Y Beto pues bien Y luego la niña También no No le gusta Que la dejen sola Entonces tampoco No la regamos Este pues si Está seco Pero las personas Que la riegan La tienen que estar regando Pero mucho Porque si no También se les feca Porque no ha llovido Y en otros lados Llueve de más Y así que no quiere Llegar el agua Ahorita me voy a poner Quise lavar primero Los trastes Porque me voy a poner A hacer Unas mantecadas Mi amiga Patti Del canal Patti Postegui Recetas y algo más Yo la acabo de hacer Una receta de mantecadas Y la quiero hacer Porque a mis niños Les encantan las mantecadas Les fascinan Y si las quiero hacer Quiero enseñarme a hacerlas Para de vez en cuando hacerlas Y hoy no voy a trabajar Bueno Eso creo que no voy a trabajar Pues voy a tener tiempo De hacerlas ¿Verdad? Entonces Pues sí Pues sí Esas las vamos a poner Así Ya mi madre Ya mi madre Hermosa Es desesperoso Ya Ya no más Ya no aguanta más Ya mamita La voy a bañar Yo la baño aquí En el lavadero Bueno Últimamente aquí La he estado bañando Porque así se me hace Más práctico Más fácil Luego allá del baño Este Me tengo que agachar No me duele mi espalda Espérate mamita Me duele mi espalda Y mejor la baño aquí Ya mi corazón Mejor la baño aquí Ya mamita Ya mamita Ya mi princesa Hermosa Ya ya Bueno Bueno ahorita les sigo grabando Ok a ver que más sale por ahí Y les trabo Porque ya se desesperó La patrona Espérame Estoy llamando la baby No empieces No empieces ¿Dónde está tu crema? Pásenla en mi cuarto Pásenla a los barrios Y a los trapeados Está bien Está bien chucho Pero ¿Por qué se le va a chiqui Mamá? Ay mami Tápame Que no me mide en mi tola Que no me mide en mi tola Ya la bañé Bebé ¿Qué pasa? A ver Se pone una truza Espera que no se le va a ir Pide la bebé Cuidado que no se caiga la baby Ahí voy mamá Ahí voy mamá A ver Mateo Ay malquitos Perdón Métela patita Métela patita Una otra A ver mi amor Déjate hecha la cuna Voy a traer la crema No llores No llores No llores mamita Ay voy ¿Dónde quedó tu crema mamita? ¿Dónde quedó tu crema? Ya voy triste Ya voy triste Siempre la tenía aquí La crema ¿Quién me la quitó? ¿Para dónde se la llevaron? Ay malquitos Bájate Voy a comer a la bebé Módice para otra vez ¿Qué pasa mamá? Mucho cambiante No hay mucho cambiante Tienes sueño Mi princesa Tienes sueño Ya 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 Tienes sueño O sea no voy a dormir Pero ya tengo que ir Por martes Y les listo Me falta que me peinen Mis tres barbas Y les nomás faltan Mis tres barbas Y listo Pues aquí sigo No se duerme En eso que está ahí Es un colchón El colchón que teníamos aquí Nada más que como Se fue mi viejito Nomás lo quitó Y pues ya no hubo tiempo De llevarlo para el garaje Yo sola no puedo Porque skin Skin size Está grande Y pesado Y pues no puedo Ahora hasta que llegue Estoy tratando de dormir A esta muñeca Pero no se duerme No quiere No se digna dormirse Ay que no mamá Ay que linda ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer? Siéntate mamá Juega con tu mini Juega con mini mouse Mini mouse Ahorita les voy a hacer de comer A los niños Todavía no se que hacerles Saben que tengo ganas De hacerles unas quesadillas Pero con tortillas Echadas Así Echaditas Es lo que vamos a hacer ¿Verdad que sí mi amor? Esto es así Ay tan linda Esta muñeca Como la amo Como la amo Luisito Vean Hacer eso que les digo Voy a hacer unas quesadillas De masa Así de En el comalito Van o doradas en grasa Miren ya se para Ay mamá Tuguit Ay mamá Tuguit Voy a parar Porque si no No hago nada No avanzo No avanzo Vente mi amor Ahorita te voy a hacer Una mamilita Y te voy a echar A tu cunita Ya les grabo Aquí ya andamos Preparándoles sus Ay Sus quesadillas A mis príncipes A ver si quieren comer Porque son tan quisquillosos Para la comida Ay está muy caliente esto Están muy quisquilludos Uy quisquillosos Quisquillosos Ay está bien caliente Miren Miren si se me esponja Miren a mi Ayer estaba viendo El en vivo De La cocina De Jessie Bauty Y estaba haciendo Unas tortillas Que se me antojaron Amigas Se me antojaron Y aquí me tienes Haciéndoles unas quesadillas A mis niños Miren Aquí ya tienen quesito Ay está caliente Ya llevo tres Cuatro Y así Ay esta ya se me fue A la guerra sin fusil Y esta también Bueno ahorita Les sigo grabando Porque con una mano No puedo Y sigo comiendo Frijoles puercos A mi me encantan Los frijoles puercos Miren me hice Unas tortillitas Marquitos También le gustaron Porque ayer comió Frijoles Se comió como Tres tortillas Y ahorita otra vez Y yo también Y a los niños A Luis y a Mateo Le hiciste quesadillas Así de masa Déjame explicar No quieres mamá Dale una tortillita Chiquita No come tortillita No cuchara Pues voy a agárratela Puesto Bueno provecho Para los que estén comiendo Vayan a comer Yo ya voy a comer Mis frijolitos Ay me encanta Me fascinan No encontraste Es otra cuchara Más chiquita A ver Presma Presma La cucharita Que se fue a traer Miren Miren Como está de grande Mi cacheta Ay miren Y agárrate otra cuchara Esta No vas a poder Ni agarrar nada Está muy grande Esa la neces La ocupo cuando Como cuando hago Salsas Así grande No Salsa Salsa Mucha Una poca Pueda ese chorizo Ah Ah Me encantan Los pejoles Porque No los hago Seguido Tampoco Pero Me encantan Y Cuando Calientas Una comida Las Vamos a poner Yo esto los hice El Martes Me parece Martes O miércoles No me acuerdo Cuando los hice El martes Me parece Que los hice Y Pues los puse En el refri Y he estado Agarrando Calentándomelos Y entre Bueno Caliento todo Los he estado Calentando todos Y como que Entre más los calientas Y más los calientas Como que va agarrando Más sabor Yo me choco Los dedos Sorry Ya mi amor Bájale volumen Marquitos Bájale volumen Apá No digas Apá Mamá Mamá Alright lên Más Tres 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 Tres